El día que creamos el canal de YouTube, claro, a lo mejor nunca lo publicamos esto Bastante más simple que me parecía Listo, ya lo hicimos Ya lo hicimos Y está linkado el cliente a borderix.com, porque la cuenta de Google Plus Ya está linkado con borderix, de la cual soy el administrador, pero hay que ver Pero yo tengo el power ahora Claro, exactamente Listo, hay que empezar a subir baterías ¿Ponemos el streaming? Ponemos el streaming Ah, a ver cómo se pone el streaming Espera, estos son otros canales Subir un video Buenísimo, lo estamos haciendo como si fuéramos Claro Dos señores, los boludos Armando su canal de Subir un video Buenísimo, porque si esto llega a ser un éxito es cuando tuvimos la página totalmente en blanco Exactamente Transmisión en vivo, mirá Vamos por partes Transmisión en vivo Gracias.